Yo no voy a dar acá una clase bioquímica porque no es la idea, pero sí que nos pongamos en órbita de que si vamos a empezar a hacer un ayuno y que este me lleve a los beneficios, como vamos a hablar ahora de las enfermedades autoinmunes, sé que voy a tener que lograr primero que se queme el glucógeno de mi hígado en las primeras 12 horas y que luego debido al cambio hormonal que va ocurriendo en ese proceso, se empiece a quemar la grasa llamado lipolisis y se empiece a terminar de, perdón, a degradar la grasa llamado lipolisis y a quemar luego la grasa en mis células en las mitocondrias a través de un proceso que se llama beta-oxidación. En paralelo las hormonas jugaron todo un ping-pong maravilloso, si estoy en equilibrio, y comenzó, bajó la insulina, subió el glucagón, también puede haber subido normalmente en algo la adrenalina y comenzó la cetogénesis. Y ese es el gran avance en el conocimiento que estos cuerpos cetónicos nos dan energía y dentro de esa energía al mismo tiempo nos relajan, nos inhiben el apetito. Y por eso es que este año cumplimos 100 años del descubrimiento de dieta cetogénica en epilepsia en la clínica Mayo, porque esos cuerpos cetónicos son gabaérgicos y bajaban hasta un 50% las convulsiones en los chicos. Si me viene un paciente con un síndrome metabólico machazo, con insulinemias altas, con acantosis nígrica, ya hipertenso, con todo el desarrollo, y obviamente, asociado a eso últimamente, la espondilitis anquilosante y también, no sé si psoriasis, pero eczemas. Todo eso está relacionado, ¿verdad? Está súper relacionado y cada vez hay más investigación que esta, digamos, por ejemplo, la psoriasis tiene un vínculo muy directo con el gluten. La psoriasis tiene casi un causal, además del marcador genético, que siempre digo, antes las enfermedades raras, estos autoinmunes, decíamos, bueno, es genético, me tocó padecer porque mi tía, mi abuela, todos tenían psoriasis y obviamente yo lo tengo. Hoy en día ya sabemos que el 90% de las enfermedades son epigenéticas y dentro de estas espondiloartropatías tiene mucho que ver nuestras mucosas, tiene mucho que ver nuestra microbiota y en cada una de las patologías autoinmunes tienen un sello distintivo a nivel de microbiota. O sea, cada patología tiene su microbiota y el tema de tener sus microbiota en donde más se ha estudiado es en la artritis reumatoidea, que es una de las enfermedades por excelencia autoinmune, crónica y reumatoidea. Y ahí es donde hoy en día se ha puesto nuevamente como de moda y sabemos que la microbiota de la mucosa oral está totalmente siendo el causal de la inmunidad. O sea, ahí empieza la artritis, en la mucosa oral. Y bueno, súper interesante. Qué bárbaro, ¿no? Es increíble. Imagínate que nosotros nos dedicamos a decir, bueno, a ver, ¿qué comes desde que te levantás? Pero también, ¿cómo está tu dentadura? ¿Cómo están tus encías? ¿Cómo está tu saliva? Todo eso importa, es absoluto. ¿Qué me comentabas el otro día de la anticipación que tienen estas cosas con el desarrollo de una artritis o de otra enfermedad? Ahí habíamos hablado que antiguamente cuando venía un familiar de un paciente con artritis nos preguntaba, y doctor, ¿y yo estudio a mi hija? Y le decíamos, no, ¿para qué si hasta que no aparezcan los síntomas? Pero hoy en día se ha descubierto, en Massachusetts lo estudian mucho, que descubrieron una bacteria llamada Porfiromona gingivalis, que es la causal directa de un mecanismo llamado citrulinización. Quiere decir que si te viene a ti, que me imagino que te viene alguna colitis ulcerosa, alguna enfermedad de Crohn, también ahí vamos a tener que hacer alguna cosa, y acá nos vamos a meter en el tema de ayuno, con respecto a esa microbiota. Por lo menos yo sé, de haber actualizado bastantes veces estos temitas, que el ayuno en ratas puede reciclar adíntegros la microbiota en 7 días, es decir, agua y minerales para las ratitas, y a los 7 días un microbiota está bien pecado. Entonces, debe de ser por esto, desde la microbiota y demás cosas que pasan con la autofagia en el cuerpo, que tenemos un reciclaje también de la inmunidad, o una calma de todo este proceso. Es decir, ¿por qué a través de todo el tema que tenemos viendo de ayuno, el aparato inmunológico como si se calmaran? ¿No es cierto? Decime si me equivoco. No, no, Ale, estás totalmente de acuerdo, y hay muchos estudios con la gente que hace Ramadán, con ayuno intermitente. Cuando preparamos la charla y hice una búsqueda en PubMed, que es nuestra biblioteca, es muy nuevo, como vos dijiste, esto es muy nuevo. Solamente había 800 citas de ayuno intermitente y autoinmunidad. Y es súper interesante porque el ayuno intermitente mejora la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Hace un washout, un lavado y recicla la mayoría de las células que están envejecidas y están sufriendo procesos raros llamados apoptosis, o uno de los procesos más, hoy en día, más causales de enfermedades autoinmunes y de este virus que estamos atravesando, que se llama anetosis, es uno de los mecanismos más interesantes, la anetosis, y los cuerpos cetónicos... Recordame que era la anetosis, por favor. La anetosis ocurre cuando hay tormenta, cuando hay tormenta de citoquina, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando tengo un intestino permeable, que estoy permanentemente agrediendo mi microbiota con estrés, con alimentos procesados. Eso genera una activación del sistema inmune y hay algo que se llama la tolerancia. Se pierde la tolerancia y esa tolerancia hace que nuestro sistema inmunológico reaccione y cuando hay un exceso de células autoreactivas que empiezan a agredir el cuerpo, en un intento de reparar esto, empiezan a aparecer todas las células del sistema inmune. Y dentro de ellas, hoy en día, desde el 2019, se descubrió que una de las más importantes es el neutrófilo. Bueno, por esa razón, uniendo con nuestro tema, yo decía, como siguen enseñando que hay que comer cada tres horas y todo esto, yo me imagino, además de la mala calidad de la alimentación, la frecuencia en esta alimentación hace que esté todo el tiempo activándose el sistema inmunológico de nuestro tubo digestivo, por lo menos no descansa, ¿no es cierto? Para eso, viste que de lo poquito que yo sé de inmunidad está la leucocitosis posprandial, es decir, por lo menos se pone en lo que llamaríamos inmunovigilancia, ¿no? Totalmente. A ver, que no entre nada que sea nocivo, entonces está activado. Y también sé que si una persona tiene activo todo el tiempo su sistema inmunológico, se come muchísima energía de su cuerpo, le quita energía al resto de las economías, músculo, por ejemplo, cerebro, ¿no es cierto? El que está inflamado crónicamente no se da cuenta, pero energía no tiene. Entonces, por eso es tan importante lo que estábamos diciendo de este tipo de inmunidad TH17, que sería la que la pondríamos en reposo cuando llevamos, como había comentado al principio, por un camino guiado y bien, sin que haya ningún efecto adverso, hacia un ayuno. Recién estaban preguntando cuánto tiempo de ayuno. Básicamente, lo mínimo, las 12 primeras horas son para que se vacíe el glucógeno del hígado, esto es muy importante, pero para llegar a estos niveles, cuando una persona tiene una enfermedad inmunológica, vos me dirás de tu experiencia, Pablo, yo creo que tenemos que ir a 24 horas, ¿verdad? Y de ahí a más, para obtener. Claro, no, no, es verdad lo que decís, hay que empezar a adquirir la flexibilidad metabólica, con paciencia, con amorosidad, como les digo yo a los pacientes, pero totalmente, hay que ir a ayunos prolongados porque es donde vemos los beneficios del reseteo de esas células que están totalmente alteradas y están provocando anticuerpos, se llaman autoreactivos, por eso es tan importante el ayuno en este tipo de patologías. Sí, Ale, estoy de acuerdo 100%. Autoreactivo, te estás refiriendo a esto de que yo le llamo leucocitosis prandial, por decir, todo el tiempo como mínimo se activa en el tubo digestivo mi inmunidad, aunque sea dentro de lo normal. Sí, Ale, aparte se genera mucho estrés oxidativo, porque vos pensás que un sistema inmune que está totalmente tranquilo, que está perfecto, los macrófagos que tenemos en la grasa, que se llaman macrófagos M2, fabrican interleuquina 10, que es una sustancia que es antiinflamatoria, me está protegiendo, de repente lo cargo con alguna bebida o con aditivos o con alguna comida procesada o con hidratos de carbono, y tiene que salir corriendo y activarse, y en esa activación genera mucho gasto de energía. Mirá, hay algo interesante, las células inmunes utilizan el efecto, ahí viene la bioquímica, hay esto de especialidad, el efecto Warburg. O sea, el efecto Warburg es el que utilizan las células inmunes activas, por eso el ayuno es fantástico. Aclaremos, aclaremos, aclaremos. El efecto Warburg es cuando la célula pasa a sacar su energía de la glucólisis sin usar oxígeno, es la forma en que se alimentan la mayor parte de los cánceres. Entonces pasa a ser fermentativo y no usan el oxígeno, ¿va? Entonces, es la forma en que en realidad se alimenta el glóbulo rojo, que no tiene mitocondria. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Vos adiestrame en eso, el sistema inmunológico debe ser que tiene que correr tan rápido a defendernos, que debe estar usando este sistema porque realmente es más rápido para entregarle la energía. Pero en general, el ayuno mejora todas las enfermedades autoinmunes, pero todas, ¿vale? No me cabe duda. No me cabe duda habiendo leído un poco acerca de lo que es la inmunosenesencia y la regeneración de las células madre. Eso es algo que me voló la cabeza. Pero justamente porque ¿dónde hay células madre? En la médula ósea donde se está regenerando o activando todo lo que es. Bueno, médula ósea, ganglios linfáticos, timo, por supuesto, ¿no? Todos los órganos en donde tiene que ser un blanco también la autofagia. Obviamente, si queremos llegar a autofagia, sí tenemos que superar las 24 horas. Por eso es tan importante que el paciente sea supervisado. No obstante, si te preguntaron o la gente nos pregunta, ¿y qué me corta la autofagia? Yo diría que cualquier cosa que me esté dando de comer a la célula me puede cortar la autofagia. O sea que agua, minerales y alguna vitamina hidrosoluble puede que no la corte. Pero el MST sí te puede cortar la autofagia. Pero no la cetogénesis, como bien dijiste. Claro. Entonces yo le doy MST y se me activa todavía más la producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? Son dos cositas que hay que diferenciar. Y otra cosa que te puede cortar el asunto, a veces es muy importante el tema de los suplementos. Porque tú, Ale, hago dolor y hay algo que amo que es la cúrcuma. Sí, tengo pacientes. Tengo pacientes con lupus que son mis pacientes preferidos porque yo creo que estudié reumatología por ellos. Y tengo pacientes que son, sí, que ya hacen ayunos de 24 horas. Y Ale, son los pacientes que mejoras resultados he visto. Las remisiones que he visto de las enfermedades autoinmunes, lo he visto con ese ayuno. Y obviamente el ayuno acompañado de una dieta bien palio, una dieta bien nada de procesado. O sea, como tú dices siempre, bien palio, bien nada. Que no tenga nada, pero nada procesado. Y ahí vemos los mejores resultados en cuanto a remisión, alivio, alivio de dolores. Obviamente que es un trabajo, ¿no? Porque cuando uno ya está acostumbrado a lo clásico, espera la cañita voladora, que es el corticoide o estos masazos que solemos usar. A veces hay que usar la medicina tradicional. Pero a largo plazo, los mejores resultados los vengo viendo con estas intervenciones. Come como un esquimal. Y si comes como un esquimal, y además te suplementas porque nosotros no tenemos la llegada a la foca y a la morsa que tenían ellos, por lo menos. Nos suplementamos como omega 3. Ahí sí que el intestino se calma. Y después le ofreces el descanso con el ayuno. Eso es lo que hacían los esquimales y no tenían enfermedades autoinmunes. Para los cuales... Bueno, voy a repasarlo porque por ahí no se entendió bien para todos. Cuando yo tengo un contacto con algún agresor, es la misma inmunidad a través del epitelio respiratorio gastrointestinal urogenital también en la mujer, es muy importante. Se activan estas células, que especialmente son del epitelio también los macrófagos, pero las células epiteliales, lo había leído, y ellas mismas largan estos péptidos, que a su vez son los que van a activar la vitamina D. Es impresionante eso. No, es impresionante. Es un factor epigenético de una inteligencia de la naturaleza que, como siempre digo, jamás te vas a aburrir. No hay resistencia bacteriana a estos antimicrobianos porque tienen un mecanismo de acción extraordinario. Pero una de las cosas, entonces, ¿cómo puedo mejorar la inmunidad teniendo la vitamina D alta? Porque la activación del receptor de la 1-alfa-hidroxilasa depende de los valores de vitamina D sérico. Y se ve que la gente que tiene mayor cantidad de vitamina D, tiene mayor producción de esta LL-37 o estos péptidos llamados defensinas. Claro. Uno va, se ayudan mutuamente. La vitamina D a ellos y ellos activando la vitamina D. Es genial. Y lo interesante es que hay otros productos que usamos mucho en la medicina ortomolecular, que también activan la síntesis de estos péptidos de defensinas y por vías no vinculadas al receptor de vitamina D. Son el resveratrol, la genisteína y mi adorada cúrcuma. La cúrcuma es algo increíble como está también involucrada en aumentar la inmunidad innata. Y otro de los factores que estimulan estas defensinas es el butirato, Ale. O sea, mirá si el ayuno no nos puede mejorar la inmunidad. Los cuerpos cetónicos me activan las defensinas. Ojo con eso, porque además en la autoinmunidad te está inmunomodulando, pero en la baja inmunidad también te la está estimulando por si justamente lo necesita. Ese es el gran logro de la vitamina D, que no es un inmunomoduladora, no es un inmunomodulante sola. Eso es muy importante. No, no, es un inmunomoduladora y hace que la respuesta inflamatoria la tira para abajo y la antiinflamatoria la eleva. Y los cuerpos cetónicos tienen efectos también en este mecanismo recientemente descubierto que se está investigando en la pandemia, la anetosis. Esto que los neutrófilos en vez de morirse liberan su ADN y atrapan virus, pero además generan toda una cascada y hacen la trombosis y la inflamación. O sea, es como el yin y el yang. Son buenos porque si no es muy importante esta anetosis... Justamente entonces hacemos ayuno intermitente, podemos llegar a prolongar por arriba de las 24, máximo 36 horas de ayuno con agua, con minerales. Esa agua puede ser un té verde, puede ser un café, puede ser un mate sin otro agregado. Exacto. Si tenemos algún suplemento de vitaminas también puede ser. Y luego cuando volvemos a comer, la idea es el caldo de huesos, ¿no? Claro. Porque si hay algo muy saludable para el intestino en sí mismo, es que entre ese... El producto del caldo de huesos más importante es la glicina. ¿Sabes qué es un aminoácido? Que es uno de los más importantes, no es el único del colágeno. Y hace poquito me enteré porque de verdad que no lo sabía. El colágeno y el caldo de huesos no tiene metionina. Entonces, eso hace que no me suba la homocisteína, que es algo bastante negativo. También para el sistema inmunológico, también para el sistema inmunológico. Sí, total. Bueno, la homocisteína suele estar en todos. No te sube la homocisteína al caldo de huesos y te nutre de todo el epitelio ese que ya se había... Obviamente se terminó de autofagocitar y seguramente de reciclar el epitelio del intestino. Y trasladar todos estos conocimientos a los pacientes es algo increíble. Yo nunca hubiera pensado que algo llamado medicina ortomolecular me iba a cambiar tanto a mí la vida y obviamente a todo el mundo que pueda llegar, ¿no? Así que, un placer. Por eso necesitamos médicos así de despiertos que nos demos cuenta. Yo me incluyo porque también me desperté hace 15 años. Pero bueno, antes también viví 20 años dormida indicando bastantes drogas. Así que, para todos, conozco el camino pero también lo recorrí.